El senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri acusó al dirigente nacional del Blanquiazul Ricardo Anaya Cortés de mezclar temas para generar una cortina de humo ante los señalamientos de un medio de comunicación nacional en el que se expone su situación patrimonial y aclaró que los cinco senadores que son acusados de traición nunca votaron a favor del pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General Anticorrupción. En un video que subió a las redes sociales, el senador campechano exige a Anaya Cortés que resuelva su problema con ese medio nacional que ha expuesto su situación patrimonial y que deje de mezclar los temas. De hecho, precisó que la designación del senador Ernesto como presidente de la mesa directiva no es ninguna moneda de cambio, ya que esta designación fue aprobada por 77 de los 81 senadores. Lavalle Mauri, quien en el video se observa tanto nervioso y titubeante, asegura que las acusaciones en contra de él y de los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil y Javier Lozano son mentiras y argumentos infundados, pues asegura que no están de acuerdo con el paso automático del titular de la PGR a la Fiscalía General que propone Enrique Peña Nieto. Advierte con toda claridad que están en contra de ese pase pero a favor de modificar para mejorar esa minuta que hace tres años les enviaron los diputados federales porque le quita autonomía y el correcto funcionamiento al Sistema Nacional Anticorrupción que tanto trabajo ha costado. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.